Estuvimos tratando de que los misioneros nos entiendan que este es el tiempo de la responsabilidad social. Si hay responsabilidad social, hay alto impacto de las medidas sanitarias. Si no hay responsabilidad social, hay bajo impacto de las medidas sanitarias. Acá no se trata de agregar más camas en las terapias intensivas. No tenemos ningún paciente con coronavirus en las camas de unidades críticas. Es más, no tenemos ningún paciente con diagnóstico internado en ninguna cama pública ni privada de la provincia de Misiones. Y esto, para sostenerlo, se lo sostiene con la responsabilidad de todos. Y digo esto porque el fin de semana he recorrido, y lo hemos recorrido con el Ministro, la ciudad de Posadas y varios pueblos. He tomado el trabajo de ir a varios pueblos. En un 70, 80% las actividades y las reuniones que uno podía ir mirando estaban focalizadas con mucha prolijidad. Pero ustedes saben que yo hablo de frente. No me gustó en la ciudad de Posadas los trabajadores del volante, más precisamente los taxistas. No los vi cuidados. Los vi bastante descuidados. Yo quiero ser sincero con esto. No quiero que se enojen tampoco conmigo. Pero me ha tocado personalmente llamar la atención a una actividad que es altamente compleja en materia del cuidado y la protección de la salud. Porque trasladan a mucha gente que viene de diferentes lugares. No solo de la ciudad de Posadas, sino de toda la provincia que pueda llegar para acá. Yo apelo a esa responsabilidad porque el hecho de que tengamos una epidemiología controlada, que tengamos una epidemiología controlada, no significa que debemos relajar las medidas de cuidado y de protección sanitaria. Lo mismo digo para los diferentes rubros comerciales. Hemos tenido un alto impacto positivo, muy bueno, del movimiento económico en la provincia durante el fin de semana. La evaluación epidemiológica del impacto se va a dar a lo largo de estos siete días. Esperemos que la actividad económica que fue buena para los misioneros, también la epidemiología siga siendo buena para los misioneros. De esa manera podemos continuar con las actividades que venimos programando. Y yo repito lo de la responsabilidad social. ¿Y saben por qué repito lo de la responsabilidad social? Porque todavía hay misioneros que no pueden volver a trabajar. Porque son rubros donde tiene aglomeración de personas, donde se junta gente. Entonces, todavía los protocolos institucionales no dan la tranquilidad y la certeza de que allí no pueda haber contacto. Entonces, en el respeto a esos rubros, vamos a poner por ejemplo, los deportes grupales, ustedes saben las canchas de fútbol 5, por ejemplo, vamos a poner las estéticas, vamos a poner los jardines maternales como ejemplo, y otros tantos que todavía no volvieron a la actividad. Están esperando justamente de esta responsabilidad social para que nosotros, en breve, si la epidemiología nos permite lo podamos hacer. Por eso yo apelo a la responsabilidad de la gente. Que miremos en aquel que todavía no volvió. El que ya volvió no quiere volver para atrás, entonces con más razón todavía debe cuidarse. Y el que todavía no volvió quiere volver. Y está esperando un gesto nuestro, un gesto de la sociedad. Así que, la evaluación del fin de semana fue correcta en materia, en líneas generales. Y el impacto epidemiológico lo iremos evaluando en el transcurso de esta semana y se lo estaremos comentando.